Doctor Hernando Morales, feliz día. Muy buenos días, Aldemar, a usted, a sus compañeros, feliz día también. ¿Usted es el abogado del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía? Sí, señor. Es que estamos tocando en este momento que lo quieren cortar el vuelo por todos lados, que están buscando y rebuscando procesos, y ya dicen que salió salpicado con el caso del exfiscal Betín, que lo haya favorecido. ¿Es verdad que han favorecido a Abadía en sus investigaciones, en lo que le han imputado? Le cuento una cosa, Aldemar. Yo no entiendo hasta dónde se entiende favorecimiento cuando nosotros, dentro del proceso penal en el que lleva el doctor Betín, aportamos fallo de la Contraloría que archivaba el proceso en favor de Juan Carlos Abadía. Anexamos fallo de la Procuraduría. En mes de enero de este año salió una sentencia de la Corte Suprema, muy importante, que demuestra la tipicidad de la conducta, y en febrero pedimos interrogatorio e indiciado, y presentamos ese fallo más las precisiones del caso, y resulta que la respuesta en que se favoreció a Juan Carlos Abadía fue que le imputó cargos al mes siguiente. Es decir, si le estuvieran favoreciendo no le imputarían cargos. Claro, si le estuvieran favoreciendo era para... Además, le quiero decir una cosa, Aldemar. Con todo lo que ha aportado a la defensa y con el fallo de la Corte Suprema de enero, era la obligación de Betín de archivarle. Es más, esa imputación es un prevaricato, porque carece de fundamento legal. Dicen que cabe tarlo. Esos procesos duran... Tienen caucidad de 20 años, o sea que estaríamos hablando... Perdón, la prescripción es de 20 años, o sea que estaríamos hablando para ir para el 2028, no tiene razón de que se le cabe. Y entonces, ¿por qué quieren sacar Abadía a relucir por todo lado? Cuando eligieron el contador general, el auditor general de la República, ah, es que él es amigo de Abadía, y ahora que sale todo esto, vuelve y tocan al exgobernador. ¿Por qué lo quieren tocar tanto? No, la verdad fue que yo también me sorprendí cuando dijeron que lo había favorecido con actuaciones de ellos, cuando yo veo que es todo lo contrario. O sea, vuelvo y reitero, en los dos procesos que tiene Juan Carlos allá, hemos aportado todas las pruebas y debería estar archivado, pero eso hace más de cuatro o cinco años. O sea, al que menos le conviene que engaveten el proceso, aguacarlo a Abadía, porque si en derecho lo que tienen es que definirle favorablemente. Abogado Hernando Morales, muchas gracias. Feliz día. Bueno, gracias. Le mando a usted de eso, me hablo de hecho. Gracias. Gracias. Gracias.